M.A.K. Desde el vientre de mi madre fui marcado y elegido El primer hijo varón de mi padre fue concebido Willy González de nombre y apellido Pero arriba me pusieron la marca Redimido Era un 3 de junio y mi madre sonreía Al ver a mi padre que en sus brazos me tenía Para él era la primera vez que me veía Pero el Todopoderoso ya me conocía Mis padres no sabían cuál era mi destino Y por tal razón no me instruyeron en el camino Eso trajo como consecuencia la desobediencia Me convertí en rebelde desde mi adolescencia Y cuando todo parecía perdido Cuando creí que ya mi vida no tenía sentido Me alcanzaste, me limpiaste y me diste tu presencia Y descubrí la verdadera razón de mi existencia Desde que estaba en el vientre me estabas formando En la vida Para este tiempo tú me estabas preparando Llegaste justo a tiempo a rescatar mi vida Ahora solo quiero hacer lo que tú me pidas En la isla del encanto, la isla del cordero Nació un niño elegido para ser un mensajero Por voluntad de Dios fue un 23 de enero Con un certificado que decía Luis Marrero No estaba planeado lo de mi nacimiento Posiblemente mami no tenía conocimiento Que en el hospital yo era un simple alumbramiento Pero en el cielo yo era todo un acontecimiento Luego mi falta de discernimiento Me llevó al camino estrecho en mi crecimiento Conocí la maldad, el dolor y el sufrimiento Hundido en el fango, sin entendimiento Pero justo a tiempo ahí me rescataste Y mi verdadera identidad me revelaste Como barro al alfarero que tus manos me tomaste Para terminar la obra que empezaste Pues desde que estaba en el vientre me estabas formando En la isla del encanto Para este tiempo tú me estabas preparando En la isla del encanto Llegaste justo a tiempo a rescatar mi vida Ahora solo quiero hacer lo que tú me pidas Ahora solo quiero hacer lo que tú me pidas En la isla del encanto Desde que estaba en el vientre me estabas formando En la isla del encanto Para este tiempo tú me estabas preparando En la isla del encanto Llegaste justo a tiempo a rescatar mi vida En la isla del encanto Ahora solo quiero hacer lo que tú me pidas En la isla del encanto ��en weם Para este tiempo En la isla del encanto Ahora solo quiero hacer lo que tú me pidas Ahora solo quiero hacer lo que tú me pidas olla Ya no U En la isla del encanto Ahora solo quiero hacer lo que tú me pidas en la isla del encanto Ag refundy gasta amidab No